Hola, muy buenas, vamos a hablar de alimentación de la tortuga mediterránea, ¿vale? Aquí tenemos una hoja de lechuga silvestre que podéis encontrar fácilmente andando por el campo y aquí tenemos hierba cana, ¿vale? Esta hierba sí que no es recomendable dársela una vez al mes máximo, una cada dos semanas, porque tiene efectos así parecidos al opio y tal. Tenemos un poquito de rúcula, también silvestre, lechuga rosa de la huerta, escarola, ¿vale? Y tenemos un pupurri de todo, pero con raíces y todo. Así debería ser la alimentación de una tortuga de tierra, ¿vale? Prácticamente tendría que ser alimentación silvestre todo y el resto pues podríamos ofrecerle escarola, lechuga rosa, canónigos, Aquí tenemos la lechuga silvestre, ¿vale? Y en fin, esto es la alimentación de la tortuga para que tenga la proporción de calcio fósforo correcto, ¿vale? No ofrecerle otro tipo de vegetales, como el tomate así muy de continuo o la lechuga romana, ¿vale? Esos dos son la dieta mediterránea o la ensalada mediterránea, eso no vale para las tortugas, ¿vale? Escarola, lechuga rosa, col rizada, las hojas del nabo, rúcula, en fin, todo lo que hemos visto. Ahora vamos a ver las siguientes imágenes. ¡Venga, amigos! Vale, aquí tenemos una parejita de testudo rusa. Tengo, mentira, agreonemis hosfieldi, ¿vale? Tortuga rusa, vamos. Y tortuga mediterránea, ¿vale? Al fin y al cabo es la misma alimentación para los dos individuos o especies, rusa, mediterránea, graeca, marginata, cualquiera de esos nos podría valer esta alimentación. Incluso para cualquier tortuga, vamos, que sea de tierra o semiacuática. Aquí vemos que le ofrezco escarola, rúcula y lechuga rosa. Nos vamos a otro terrario provisional, acordaros, son terrarios provisionales para invierno, para que no hibernen la primera vez, que es lo aconsejable. Y fijaros, le pongo un poco de lechuga silvestre, ¿vale? Que esa la podéis encontrar fácilmente, es así como aplanada y tiene esa forma. La hoja tiene como estribas, ¿vale? No llega a ser como el diente de león, que sí que lo tiene muy pronunciado. Y el diente de león o cerraja, porque más o menos es lo mismo. Y en fin, vamos a ofrecerle también canónigos, hierba cana, lechuga rosa, escarola y rúcula. Tengo que decir que la hierba cana fue lo último que tocaron, ¿vale? Pero sí que se lo comieron. Ya no les he vuelto a ofrecer más y a lo mejor en un mes no les doy más. Es comestible, pero no para comer todos los días. Como por ejemplo, tampoco podríamos alimentarla de lechuga silvestre todos los días tampoco. Hay que ir variando, ¿vale? Ese es el truco, que hay que ir variando de alimentación. Un día le doy escarola y rúcula. Otro día le doy un poquito de heno, de este que venden para los conejos, a ver si come. Y le podemos meter cerraja o lechuga rosa, canónigos, trébol, endivias, que son muy buenas, pero muy caras. Pero también tienen un aporte muy bueno de calcio fósforo. Aquí tenemos a estas también, que están esperando el desayuno. Yo solo les pongo una vez por la mañana, sobre las 11 de la mañana, 10 de la mañana, por la mañana, vamos. Y de ahí ya no les vuelvo a poner más, ¿vale? Hay días que les pongo un poco más y días que les pongo un poco menos. Eso ya tenéis que ir controlando la comida. Si sobra mucho al día siguiente, pues ofrecerle menos. Para que no sobre y no se hagan los mosquitos esos pequeñitos, las moscas. Aquí le ofrecemos también lechuga silvestre. Y estamos hablando de la tortuga mediterránea y tortuga rusa que hemos visto, ¿vale? Pero como os digo, valdría para graecas y marginatas. ¿Veis? Ahí tienen rúcula silvestre, ¿vale? Lo único que la rúcula silvestre, según en qué estadio o estadio se encuentre de la planta, las hojas son más amargas o más picantes o más dulces. Entonces, claro, hay que encontrarlas jovencitas, la rúcula. Porque una vez se espigan, el sabor ya es más amargo, ¿vale? Es tipo escarola, que tiene un sabor amargo, pues más o menos igual. Aquí vemos cómo comen. Y esto es todo, amigos. Alimentación sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!